Yo soy isleño y vengo de aquí, yo nací en New York, pero me siento... Un pedacito donde Dios quiso que yo naciera Dueño es el merengue donde la alegría se siente Y donde vaya siempre, siempre seré bella Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones Y los rayitos de sol, pa' que te enamores Sus aguitas claras y no hay nada mejor que el calor de sus playas Y es que este clima, mi amor, solo en mi tierra Soy dominicana Y me encanta ser de aquí porque no hay un rico más bonito que Quisqueya para vivir Soy dominicana